Música Bueno, buenos días, ¿no? Bueno, lo sentimos por problemas técnicos, ¿no? Bueno, espero que ahora se oirá mejor y que irá mejor. No sé si anteriormente me habéis oído o no, pero bueno, me he orado antes, ¿no? Y bueno, el Señor, sabemos que el Señor siempre oye la oración y también sabemos que al Señor, pues todas estas dificultades que los hombres podemos tener pues no le estorban la obra de su espíritu en los corazones, en las almas. Y bueno, como dije ahí al principio, bueno, ya seguiremos con la armonía de los evangelios, ¿no? Y vamos a ver el llamado, ¿no?, o el acercamiento de los primeros discípulos a Jesús, ¿no? Que eran Andrés y, bueno, otro discípulo que no dice su nombre, pero muchos suponen que sería el mismo Juan el que escribió este evangelio y el que, pues, andaba con Jesús. Bueno, abrimos en Juan capítulo 1. Bueno, si queréis abrir ahí en nuestras casas o yo iré leyendo, ¿no? Y voy a leer desde el 35 hasta el 39. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Y, bueno, yo, pues, leyendo y meditando y buscando, ¿no? Pues algo edificante, algo útil, ¿no? Para nosotros, para nosotros hoy, ¿no? En este texto, en este acontecimiento. Y primera cosa, ¿no? Que yo veo aquí, que dice el versículo 35, dice, Y el siguiente día otra vez estaba Juan, ¿no? Y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y veo que Juan, pues, no se cansó. Juan siguió con su ministerio, siguió con la predicación. Juan no pensó, pues, mira, ya llevo, o ya ayer lo dije, o antes de ayer, o otro día. Y bueno, ya hoy, ya no hace falta que hable, ¿no? Pero dice que el siguiente día otra vez, ¿eh? Vio a Jesús y otra vez decía, He aquí el Cordero de Dios. Otra vez seguía testificando de quién es Jesús, ¿no? El capítulo 1, versículo 6, cuando habla de Juan al principio, dice, Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que es el Juan Bautista. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿no? Y esto era el ministerio, esto era lo que Juan hacía, ¿eh? Daba testimonio de Jesús, daba testimonio de la luz, ¿eh? Él es el que, no el que hablaba que es el Cordero de Dios, es el que bautiza en Espíritu Santo, es él, el que quita el pecado de este mundo. Él es la luz, él es el Salvador, él es Hijo de Dios, él es Mesías, ¿no? Él es enviado, enviado por Dios, ¿no? Y Juan, como dije, no, no se cansó, ¿no? Y nosotros a veces sí que nos podemos cansar, y a veces podemos pensar, es que ya otro día hablé, ya otro día testifiqué, ¿no? Y como que a veces podemos llegar a pensar, ahora puedo descansar un poco, ¿no? Ahora puedo relajarme un poco, no hace falta que siempre esté, ¿eh? Hablando, no hace falta que siempre esté testificando, pero vemos que Juan Bautista, ¿eh? Un día y otro día, y otro día, y otro día, ¿no? Testificaba de Jesús, ¿no? Hablaba de Jesús. Y vemos que él testificaba con sus palabras, ¿eh? Y no quiero ahora que se me malentienda, ¿no? Nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de vivir es importante, es importantísima, ¿no? De que andemos como es digno del Señor, de que vivamos como agrada al Señor. Pero para transmitir a Cristo, para transmitir el Evangelio, lo que tenemos que hacer es hablar, ¿eh? Y es lo que Juan, Juan decía, Juan hablaba, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? Porque nuestras, nuestra manera de vivir, o nuestros hechos, pues tienen que ir conforme a lo que nosotros hablamos y creemos, ¿no? Y eso es, y eso es así. Pero para que las personas reciban a Jesús, o crean en Jesús, o crean el Evangelio, es necesario que hablemos de Jesús. En, por ejemplo, en segunda de Timoteo, en capítulo 4, primeros dos versículos muy conocidos, que los voy a leer, porque no, que no me confunda, en segunda de Timoteo 4, 1 y 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Esto no es un consejo, cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, no es como un consejo, ¿no? Si no es más una insistencia, esta palabra, encarecer, ¿no? Es como es que te estoy pidiendo, no sé, estoy exhortando, te estoy, estoy protestando, ¿no? Fervientemente, que hagas esto, ¿no? Y aquí menciona, dice, porque dice, lo que vas a hacer y lo que estoy haciendo, lo que te estoy exhortando, es delante del Señor y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿no? Y cuando habla mayormente en la Biblia, cuando se menciona a Dios como el que juzga a los vivos, los muertos, como el juez, lo que se quiere de una manera impartir es el temor, ¿eh? Es la gran importancia, ¿no? Y dice que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, como diciendo, lo que yo te estoy diciendo es algo que viene de Dios y lo que Dios quiere es que prediquemos la palabra, lo que Dios quiere, que insistemos, lo que Dios quiere, lo que Dios quería de Juan el Bautista era que un día y el día siguiente, y el día siguiente, él seguía dando testimonio de quién es, de quién es Jesús. Dice, aquí volvamos al Juan, dice el 1.37, dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿eh? Y vemos este, ¿no? Esta manera, ¿no? Como, pues como viene la fe, como las personas creen. Uno dice que oyeron hablar a Juan de Jesús y ellos siguieron a Jesús, ¿eh? Y cuán importante es que hablemos de Jesús, ¿no? en Romanos, en capítulo 10, también lo voy a leer. Dice, bueno, aquí habla, ¿no? El que cree, ¿no? El que cree que, que el que confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón de que Dios le levantó de los muertos, este será salvo, este es salvo. Y el 10.14 de Romanos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel cuando no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haberles, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿no? Y aquí no vemos, es lógico, ¿no? Dice, ¿cómo van a invocar a alguien en quien no han creído? Pero, ¿cómo van a creer si nadie no les ha hablado, si no han oído? Y aquí habla de predicar, de hablar, no habla de hechos, ¿no? El Evangelio, el Mesías, Jesús como Mesías, Jesús como el que quita el pecado del mundo, no es algo que se puede transmitir con hechos, si no se transmite con nuestras palabras. Y tú lo puedes ver también, o yo lo veo, en la sociedad, cuando tú testificas de Jesús, los creyentes, cuando testificamos, ¿no? Y mayormente, pues cuando empezamos a hablar, a veces, pues no empezamos directamente a hablar de Jesús, ¿no? O a veces podemos hacer algún trabajo, alguna cosa, ¿no? Y la gente empieza a ver, ¡ay, qué buenos, qué educados, qué bien hablas, ¿no? Que, ¿no? Pero, y tú puedes hacer cosas buenas en este mundo, ¿no? Y el mundo te va a aplaudir, la gran mayoría, ¿no? En el mundo, la, ¿no? Te va, te se van, la sociedad, ¿no? En el mundo te va a aplaudir, como hemos tenido cuando las, cuando ahora la pandemia, y todos estos, pues sanitarios, enfermeros, enfermeras, médicos, ¿no? Pero bueno, que la gente salía y les aplaudía, porque estaban haciendo, pues bueno, un buen trabajo, un muy buen trabajo, un trabajo muy importante, ¿no? Y, y muy bueno para, para otros, ¿eh? Y, y, y lo mismo cristiano, si hacemos algo bien, alguna cosa, no sé, si uno tuviera un verfanato, hay que bien, todos aplaudirían, pero cuando la gente se empieza a echar atrás, cuando la gente empieza a cambiar de tema, cuando la gente desvía, cuando la gente empieza a cambiar el rostro, cuando empezamos a testificar de Jesús, ¿eh? Cuando empezamos a hablar de Cristo Jesús, ahí es donde hemos, seguramente hemos visto los que creemos y hemos testificado, como las personas ya se distancian, como ya empiezan a cambiar de tema, ya, bueno, esto para cada uno tiene lo suyo y ya la gente esquivar, ¿no? y vemos como molesta el nombre de Jesús en este mundo, ¿no? Y lo mismo en Jesús, ¿eh? Cuando vemos la vida de Jesús, no molestaba tanto los milagros que él hacía, vamos a decir, ¿no? Si él solamente iría y hacía milagros, sanaba, ¿no? A los cojos, a los mancos, y no, seguramente no habría gran problema, pero ¿dónde era problema? Con lo que él hablaba, con lo que él enseñaba, también vemos, podemos en, en, en hechos, bueno, en muchos momentos, pero cuando curación de cojo, ¿eh? Cuando Pedro y Juan van y en el nombre de Jesús, el cojo se levanta por la fe que es en Jesús, el hombre sanado, y ellos, ¿de qué van a hablar? ¿De quién iban a hablar? De Jesús. Y, y para los gobernantes, para los fariseos, saduceos, el problema no era que el cojo se había sido sanado, lo que ellos les molestaba, que ellos estaban predicando del nombre de Jesús, y es lo que ellos querían prohibir, ¿no? A los apóstoles, de que no hablara del nombre de Jesús, pero si no hablamos de Jesús, ¿cómo la gente van a creer en él? ¿Y cómo van a invocar su nombre para ser salvos, ¿no? Y aquí es algo que vemos, ¿no? Volvamos a aquí, bueno, estamos aquí en, en Juan capítulo 1, ¿no? El 37, dice, le oyeron hablar y siguieron a Jesús, oyeron el Evangelio, oyeron de Jesús y fueron tras él. Y Juan el Bautista, no es que dio, no lo que vemos aquí, no sé, unos mensajes ni demasiado profundos, ¿no? Ni demasiado, no sé, como de decir, livianos, ¿no? Muy bueno, un mensaje corto, sencillo, y más que nada unas afirmaciones concretas y directas, pero con una convicción, ¿eh? Con una convicción clara de quién era Jesús, ¿eh? Él no dijo, bueno, a lo mejor es el Cordero de, mira, este podría ser, como algunas veces decían, él lo tenía muy claro, y yo estoy seguro de esta convicción, de esta claridad que él tenía, de quién es Jesús, los que le oyeron hablar también en una manera, no sé si les transmitió, o ellos vieron en él que él estaba convencido de lo que hablaba, ¿eh? Y dice, y ellos, pero ellos escuchando de Jesús, le seguían a Jesús, ¿no? Y dice el 38, y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y ellos iban atrás de él, ¿no? Y también otra cosa, ¿no? Que podemos ver en Juan Bautista, que luego él también lo dice, cuando dice, pues es necesario que yo mengue, pero que él crezca, ¿eh? Y, claro, estos eran sus discípulos, estos eran seguidores de Juan, pero vemos en Juan esta humildad, ¿eh? Este entender, esta claridad, de que él no era, el Cristo, de que él no era el Salvador, ¿eh? Y vemos que a él no le importaba, que no, y no era muy común en aquella época, y yo no sé si podría ser hasta un poco humillante, de que unos discípulos te siguen a ti, te consideran su maestro, en aquella época es algo que era muy frecuente, y muy, que se hacía entre los judíos, había rabinos, maestros, y todos tenían sus discípulos, sus seguidores, ¿no? Y no era muy común de que un maestro diga, no, no, ahora seguid al otro, ¿eh? De una manera era, era humillante, ¿no? Pero lo que Juan estaba reconociendo, que Jesús, y lo que él estaba diciendo, que Jesús es el mayor que él, que Jesús es a quien hay que seguir, que Jesús es el que quita el pecado, que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo, que Jesús es el que tiene esta autoridad, ¿no? Que Jesús es mayor que él, ¿no? Y vemos, y vemos que lo que él decía iba acompañado, ¿no? De sus hechos, de sus actitudes, ¿no? Él no dijo, ¿no? Lo que vemos en la Biblia y no se ve ningún rasgo, dijo, no, pero ¿dónde? No, no, pero seguidme a mí, ¿no? A lo que sería más normal, ¿no? En un, en un maestro, ¿no? Pero él entendía, porque estaba convencido y sabía quién era, quién era Jesús y para esto estaba, para dar testimonio de Jesús, ¿no? Y ellos cuando, al oír, pues las palabras de Juan, he aquí el Cordero de Dios, seguramente ellos, me imagino que estaban ahí el día anterior cuando decía, él es el que quita el pecado del mundo, él es el que bautiza en Espíritu Santo, ¿no? Él es, no, a él hay que ir, ¿no? Y ellos por eso le vienen a Jesús, ¿no? Pero Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le responden, ¿dónde moras? ¿No? Rabí, o maestro, o traducción alguna, habla de mi grande, ¿no? ¿Dónde moras? ¿Dónde te encuentras? ¿No? Y con ese, ¿dónde moras? Y dice que Jesús les llevó y les mostró donde moraba y Jesús no les mostró la gloria, ¿no? Jesús no les mostró este lugar que vemos luego en Apocalipsis donde están tronos los ancianos, ¿no? Jesús les enseñó el lugar donde él moraba, donde él habitaba, donde él vivía, ¿no? Pero ellos iban atrás de él porque ellos querían conocerle a él. Ellos, ¿no? Me imagino, entiendo, ¿no? Que ellos en su mente, en sus corazones tenían estas palabras que oyeron de Jesús, él es el que quita el pecado del mundo, él es el que trae el perdón de los pecados, él es el que bautiza, él es el que manda al Espíritu, él es el que transforma con su poder, ¿no? Él es al quien hay que conocer y a quien hay que seguir, ¿no? Y ellos querían conocerle, ¿eh? Ellos querían conocerle, querían estar con él para poder conocerle, ¿no? Y, y dice ellos, no, dice, cuando le pregunto, perdón, cuando buscan, él dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde moras, no? También, bueno, en aquella época, Y dice que, bueno, 39, les dijo Jesús, venid y ve, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, ¿no? Y en aquella época la hospitalidad, se dice hospitalidad, era muy frecuente, ¿no? Era algo muy normal ser hospitalario, ¿no? Y de una manera ellos lo que querían, queremos estar contigo, ¿eh? Queremos pasar tiempo contigo, queremos conocerte a ti, queremos ver dónde vives, dónde estás, queremos estar contigo, me imagino que querían escucharle a él, aprender de él, como dice, que le seguían a él. Y se quedaron ahí con Jesús, dice, porque era la hora, como la hora décima, porque, bueno, se hacía tarde y se quedaron ahí, ahí con él, ¿no? Pero vemos, ¿no? Y vemos este, no sé si decirlo, proceso, o este camino, este, esta manera, ¿no? Como Dios obra. Estaba Juan testificando de Jesús, ¿no? Ellos oyendo, ya fueron a buscar a Jesús, ya fueron directamente a buscar a Jesús, ¿no? y Jesús no les rechazó, ¿no? Dice que Jesús les dijo, vení y ven, Jesús no les rechazó, ¿no? Como dice, al que a mí viene, no le echo fuera, ¿no? Cualquiera que venga a Jesús no será rechazado, si viene con fe, ¿no? Si viene con un corazón humilde, si viene con una confianza, no como algunos que venían para tentarle, para acusarle, ¿no? Si no es importante con qué actitud venimos a Jesús y qué estamos buscando de Jesús, ¿eh? ¿no? Porque a veces también podemos, ¿eh? Como querer seguir a Jesús o buscar a Jesús para los solamente intereses propios, algo que nosotros entendemos que necesitamos, un arreglo, solamente un arreglo en nuestra vida o un arreglo con nuestra familia, un arreglo en nuestro matrimonio, un arreglo en la sociedad, ¿no? Y podemos estar buscando Jesús solamente por eso, ¿no? Pero estos hombres se acercaron porque ellos creyeron y entendieron lo que Juan les había testificado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es lo que necesitamos que nuestro pecado sea perdonado, y esto solamente y esto solamente hace Jesús, lo que necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie el corazón que podamos también hacer y vivir la voluntad de Dios y Jesús es el que tiene esta autoridad y este poder, ¿no? Y dice el 40, ahora vamos a ver como estos discípulos, como ellos ya, una vez conociendo al Señor, una vez estando con Jesús, una vez pasando tiempo, teniendo ya una comunión con el Señor, ¿qué hacen? Van y se lo testifican a otros, van y se lo proclaman y se lo proclaman a otros, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, ese halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Y dice que uno de estos era Andrés, ¿no? Es una curiosidad, ¿no? Que Andrés, aunque posteriormente no lo vemos con tan, tanta importancia, no voy a decir sin importancia, pero no lo vemos con tanta importancia como si vemos a Pedro, ¿eh? Pero en teoría, en realidad, en realidad, Andrés es el que conoció a Jesús primero y Andrés y Andrés es el que dio testimonio al Pedro y luego no vemos que Andrés le importó que Jesús tenía un plan, no sé si voy a decirlo bien o bueno, diferente, vamos a decir para no equivocar, que tenía un plan un poco diferente que el que tenía con Andrés, pero Andrés esto no le importó, ¿no? a Andrés lo que vemos en la Biblia esto no le molestó, ¿no? No vemos en ningún momento que Andrés estaría diciendo hombre, pero acuérdate es que yo le conocí primero, acuérdate yo te testifiqué a ti, si yo no hubiese hablado a ti tú a lo mejor nunca lo conocerías, ¿no? Esto para nada es la actitud de Andrés y esto para nada puede ni debe ser la actitud de uno que conoce a Jesús, ¿no? Dice que Andrés es el que era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, otra vez vemos oyeron a Juan y siguieron a Jesús, ¿no? Y no nos tiene que importar si las personas no sé, están con nosotros, no están con nosotros, ¿no? si se van para ahí, si se van para allá, lo que debemos de lo que nos tiene que importar y a lo que tenemos que enfocarnos es que las personas que estén con nosotros puedan escuchar de Jesús y de alguna manera nosotros puedan ver también, ¿no? que nosotros seguimos a Jesús y que las personas no importan donde estén por lo que importa que sigan a Jesús porque puede haber muchas personas alrededor nuestra pero ¿de qué sirve si no siguen a Jesús? ¿no? puede haber personas entre nosotros muchos años pero ¿de qué sirve si no siguen a Jesús? ¿no? ¿no? pero de otra manera pueden estar muy lejos de nosotros pero lo que importa que siguen a Jesús que siguen confiando en Jesús que siguen aprendiendo de Jesús porque este esta esta manera de hablar seguir a alguien ¿no? los seguidores de Juan los seguidores de Jesús era que en realidad estaban aprendiendo de él estaban recibiendo sus enseñanzas ¿no? para poder aplicarlas a su vida y dice el 41 dice este halló primero a su hermano Simón ¿no? también es una cosa al final lógica ¿eh? cuando una persona verdaderamente conoce a Jesús pues que testifique primeramente ¿a quiénes? pues a sus familiares ¿no? a hermanos a madres a padres ¿no? y porque a veces ¿no? y si tú te crees no entiendes que eres creyente eres cristiano pero no has testificado a los más cercanos a los de tu familia eso no es muy no es muy común ¿no? porque lo más normal es cuando tú encuentras al salvador cuando tú recibas la salvación de que tú lo quieras compartir ¿no? ante todo con las personas más cercanas que en la gran mayoría de los casos es nuestra propia familia ¿no? y no a veces que pensamos que somos cristianos creyentes y a lo mejor nunca hemos hablado nunca hemos testificado a nuestra madre a nuestro padre hermana o hijos o a quien o a quien tengamos lo teníamos como aquí un poco a a escondidas ¿no? y pero lo más común lo más normal es ¿no? de que lo primero que vayamos ¿no? hablemos a nuestra familia quién es Jesús ¿no? y dice esta yo primero el 41 1-41 esta yo primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo ¿eh? y esto era el mensaje no era muy no era muy extenso el mensaje no era muy complicado pero el mensaje era muy claro ¿eh? y muy contundente hemos hallado al Mesías ¿eh? y todo y Pedro sabemos que no era un fariseo no era a lo mejor muy estudioso de la escritura pero era un judío y entendía seguramente entendía algo en cuanto a Mesías ¿no? y dice que que él le dijo hemos hallado al Mesías ¿eh? y es lo que tenemos que testificar y es lo que debería de surgir ¿no? de cualquier persona que conozca a Jesús que cualquier persona que tenga una relación una comunión con el Señor ¿no? hemos hallado al Salvador hemos recibido la salvación hemos recibido la liberación por medio y en Cristo Jesús Jesús me ha liberado Jesús me ha salvado Jesús me ha dado vida eterna Jesús me ha dado su Espíritu Santo Jesús me ha dado una nueva vida Jesús ha transformado mi alma mi corazón y claro estas declaraciones como dije antes tienen que ir acompañadas con nuestra manera de vivir ¿no? y aquí vemos ¿no? que ya el perdón Andrés vino ya vino él con un convencimiento ya él vino con una convicción ¿no? él había seguido a Jesús al oír hablar a Juan que estaba convencido quién es Jesús que sabía muy bien quién es Jesús y cuál es su obra y al oír hablar él fue a conocer a Jesús él fue a tener una relación con Jesús ¿no? hoy nosotros físicamente no lo podemos tener pero espiritualmente sí tenemos la comunión con el Hijo de Dios y a raíz de esta ya comunión esta relación con Jesús lo que hace Andrés es que ya convencido él va a su hermano y le transmite ¿no? a quien ha encontrado a quien ha hallado ¿no? y digo que no es un mensaje pero muy largo ¿no? pero es un mensaje muy convincente con mucha convicción con mucha contundencia y con mucha seguridad hemos hallado al Mesías hemos hallado al Salvador hemos hallado al Hijo de Dios es lo que le transmitía ¿no? y como dije esta convicción es fruto y viene por tener relación y comunión con Jesús y eso también es importante cuando nosotros vayamos a hablar y cuando vayamos a predicar el Evangelio a nuestro hermano a nuestro familiar a nuestro vecino a si estemos donde estemos cuando prediquemos testificamos es importante que ante todo seamos nosotros convencidos y esta convicción vendrá solamente si tenemos una comunión íntima profunda no se alarga con el con el Señor Jesús si tenemos esta relación personal con Él y muchas veces por falta de comunión con el Señor por falta de comunión con Jesús pues cuando hablamos no transmitimos convicción muchas veces hablamos y a las personas a lo mejor la palabra como dice se cae se cae al suelo porque no transmitimos la convicción porque no estamos muy convencidos de lo que hablamos pero no estamos muy convencidos a veces de lo que hablamos y testificamos porque no estamos teniendo una comunión una relación profunda íntima con el Señor y cómo tener esta comunión con el Señor y creo que esto los creyentes pues todos lo entendemos no lo sabemos lo conocemos no y es por medio de la escritura por medio de la oración y por medio de la comunión con los creyentes con otros hermanos ¿no? sería resumido lo que pasaba no en la iglesia los creyentes al principio la doctrina de los apóstoles el partimiento de pan comunión unos con otros y la oración ¿no? era algo que caracterizaba la iglesia y era en lo que se fomenta se aumenta crece esta comunión con el Señor y con ello la convicción ¿no? de lo que creemos o la convicción de quien es aquel a quien creemos y también la convicción y la seguridad cuando hablamos a otros de Jesús ¿no? y ¿no? y aquí en esto hemos visto ¿no? como a Jesús pues aquí tiene varios títulos ¿no? y en este evangelio Juan pues bueno le pone varios títulos o varios nombres ¿no? hemos visto no antes la luz el Hijo de Dios el Verbo de Dios el Unigénito del Padre el Cordero de Dios el que bautiza en Espíritu Santo ¿no? y eso es algo que tenemos que transmitir ¿no? a otros y eso es lo que de lo que debemos de testificar a otros ¿no? y dice el 42 ¿no? y dice y le trajo a Jesús ¿no? y yo me imagino ¿no? no es mi imaginación ¿no? pero sabemos como es cuando alguien te habla con una convicción y cuando alguien te habla sin convicción cuando alguien te habla con una seguridad y tú le puedes como se dice puedes ver en sus ojos de que está convencido de lo que te está diciendo y también cuando tú puedes ver en una persona que ni en ella misma sabe lo que dice ¿no? pero Andrés sabía muy bien lo que estaba diciendo y me imagino y vemos esta cadena Juan Bautista se lo transmite a Andrés Andrés con otro discípulo que probablemente es Juan el Apóstol probablemente no puedo decir seguro pero Andrés se lo transmite a Pedro ¿no? y esto en Pedro también me imagino que no es que lo llevó a fuerza ¿no? pero cuando le dijo el Mesías Pedro sabía seguramente algo de lo que significaba ¿no? y él vino ¿no? y dice que le trajo a Jesús le trajo a Jesús ¿no? Andrés y dice y mirándole Jesús dijo no ya antes de aquí Pedro no dijo ni una palabra simplemente vino ¿no? pero antes ya dice mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro ¿no? que quiere decir piedra ¿no? y aquí vemos ¿no? vemos y todo rato ¿no? en los evangelios lo que estamos también muchas veces mencionando y lo que no podemos perder de no sé de vista ¿no? es que Jesús es hombre y es Dios ¿no? y Jesús como Dios él ya conocía quien es Simón ¿no? él ya conocía ¿no? y como dice él conoce lo que hay en cada corazón ¿no? no es solamente que conoce él es que él escudriña y examina todos los corazones ¿no? y él aquí ya conocía a Simón y sabemos que aunque ellos estaban viniendo ¿no? pero ¿no? ellos venían porque Jesús les había escogido ¿no? porque al final el que había traído a Jesús es el mismo es el mismo Dios ¿no? ¿no? y le dijo tú eres Simón hijo de Jonás y dice y tú serás serás llamado Cefas que quiere decir Pedro ¿no? que quiere decir piedra ¿no? eso también no es una roca como algunos lo interpretan ¿no? y hablan de que ¿no? de que aquí habla de que Pedro es esta roca y que el Pedro ¿no? es al que quien hay que obedecer y hay quien hay que está por encima de todo y es como representante de Dios en la tierra ¿no? no sino dice que él es piedra ¿no? que él es una piedra ¿no? una piedra en una edificación en algo que el Señor iba a edificar ¿no? porque la la principal piedra o la roca sabemos que es Cristo ¿no? y también vemos ¿no? la autoridad perdón la autoridad de Jesús ¿no? la autoridad ¿no? que tenía Jesús para cambiarle de nombre ¿no? y sabemos ¿no? que Dios en bueno podemos ver en algunos momentos en el Antiguo Testamento ¿no? que cuando hay un cambio de carácter cuando hay un cambio de dirección cuando hay una transformación en una persona sea en su caminar en su ser ¿no? ¿no? pues Dios algunas veces no siempre pues cambiaba sus nombres ¿no? y aquí vemos ¿no? que al Simón le iba a ser cambiado el nombre en Cefas que es en Cefas es en hebreo ¿no? y en griego es en griego es Pedro que significa piedra ¿no? y dice el 43 ¿no? no sé si bueno dice el siguiente día y vemos ¿no? como otra vez ¿no? el siguiente día ya Jesús va a Galilea ¿no? y encuentra perdón y Felipe encuentra a Jesús o Jesús encuentra a Felipe ¿eh? y Jesús le dice sígueme ¿no? y como esta una palabra ¿no? una palabra del Señor Jesús como penetra ¿no? a este a este hombre ¿no? dice que el Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro ¿no? ellos estaban todos ¿no? viviendo por ahí cerca y probablemente todos eran eran pescadores ¿no? y solamente a esta palabra ¿no? esa palabra de Jesús al corazón de este hombre ¿no? le hizo que él ¿no? luego dice que el perdón 45 dice y Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret ¿no? y y vemos y estos ¿no? y cómo sigue ¿eh? y y y es una confirmación no sé grande y poderosa ¿no? que al final como el Evangelio como el testimonio de Jesús comienza ahí comienza esparcirse por el mundo ¿no? nosotros hoy estamos en tiempo y y y y y espacio muy lejos de aquellos lugares y de aquella época pero el testimonio de Jesús sigue adelante ¿en qué manera? nos acercamos oímos de Jesús nos acercamos a él ¿no? le conocemos a él tenemos comunión con él ¿no? y en esta comunión en este encuentro esta relación nuestra confianza nuestra seguridad nuestra fe en él va creciendo va aumentando nuestra convicción de quién es él crece y crece en nosotros y se lo tenemos o no se en nosotros produce ¿no? que tenemos que transmitírselo a otros ¿no? y aquí vemos continuamente cómo se transmite hablando 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 y hablando ¿no? y bueno ya yo no voy a alargarme más ¿no? quería pues bueno también leer esta parte ¿no? porque el 45 dice hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret ¿no? y vemos que al final todo lo que sucedía y todo lo que se decía de Jesús iba con cuero concorde ¿no? iba de acuerdo iba en la línea lo que testificaba la palabra del Señor ¿no? lo que testificaba la palabra de Dios el Moisés y los profetas se refieren ¿no? al antiguo testamento ¿no? ellos lo que al final lo que decía y Juan Bautista y lo que testificaba Andrés y lo que testificaba el Felipe y lo que luego Pedro y todo lo que testificaban iba en acuerdo con la palabra del Señor ¿no? pero como bueno no como dije antes ¿no? lo que necesitamos ¿no? el problema el principal problema del hombre es el pecado y Jesús es el único que quita el pecado del hombre Jesús es el único que libra del pecado no hay otro no hay ningún otro ¿no? y es de quien los creyentes tenemos de hablar y testificar y más ahora y más ahora o más siempre ¿no? ese tiempo es un tiempo difícil ¿no? que hay muchas personas con muchos problemas muchas dificultades sin esperanza sin Dios y necesitan escuchar de Cristo Jesús ¿no? porque si no escuchan no van no podrán creer y no podrán invocar ¿no? y los que hablamos testificamos tenemos que pasar más tiempo en esta comunión con el Señor ¿no? para ante todo ser más como Él y vivir y vivir más semejantes a Él pero también para poder con convicción y seguridad con fe y confianza transmitir a otros quién es Jesús ¿no? y bueno no quiero alargarme alargarme más bueno habría aquí ¿no? luego esta última parte pero bueno no sé si mirar a lo mejor en otro momento en otra en otra reunión y bueno espero que ante todo que bueno que ha sido algo útil algo edificante ¿no? y que puede penetrar ¿no? esta palabra ante todo pues también en mi corazón y en mi alma y en todos pues los que me estabais oyendo pues gracias al Señor ¿no? por este momento gracias al Señor por todo lo que hace nos permite hacer y nada un saludo y muchas bendiciones para todos vosotros ¡Gracias!